Ahora es evolucionado, como hemos hablado, desde los códigos BIDI, siempre muy enfocado a la oferta, a los descuentos, al NIR, al mundo físico y móvil, pero estáis virando un poco hacia el tema del componing. Cuéntanos. Bueno, pues como casi todo el mundo nos conoce como el servicio BIDI, nos dedicamos un poco a gestionar y generar códigos QR. Ya evolucionamos también nuestra aplicación en la que se podrían leer códigos de barras y poder dar información de marketing. Y hace un par de años nos dimos cuenta un poco, bueno, nos dimos cuenta, todo el mundo lo sabía, pero nos quisimos profundizar mucho más en el tema de los cupones en supermercados. Como bien sabéis, ahora mismo llevar cupones digitales a un supermercado no hay ningún problema, y es que el supermercado no es capaz de leerte o de redimir ese cupón que tú llevas en el móvil. Más que nada por la gran inversión que tienen que hacer los retailers en cambiar todas sus máquinas, sus pistolas, el hardware, para hacer posible esta interacción. Nosotros hace dos años empezamos a hacer una nueva plataforma que se llama TheCoupon, The Digital Coupon, que lo que pretende es que todo suceda en el móvil, desde la entrega, la acumulación y la redención sucede desde tu propio móvil. Hemos hecho un servicio cloud, por el cual los usuarios empiezan a acumular cupones directamente en su cuenta wallet, en el cloud, y es capaz de llegar a un retailer y capaz de volcar todos los cupones que tiene acumulados en el CPV según su cuenta o su compra, viendo los real. Esto sucede porque al final le hemos dado la vuelta a la tortilla, en el que el retail identifica al usuario, es el usuario el que se identifica en el retail con el teléfono. Al final lo que hacemos es que cada TPV lleve un código QR identificativo, el usuario al cajear los cupones escanea ese QR, se conecta a su cuenta wallet, y el TPV cuando termina la compra se conecta a wallet y se entregarán directamente todos los cupones en el TPV. Creemos, y digo creemos porque no conocemos ninguna experiencia parecida, que es la primera vez que se va a hacer en el mundo, la vamos a sacar yo creo que en menos de un mes estará ya en el aire, estamos ahora en todo el tema de integración y todo el TPV y demás, y bueno, yo creo que va a ser un punto de inflexión, ¿no? No la una, no la una, gracias, esperemos que...